¿Qué es la inteligencia artificial? Bueno, inteligencia artificial, si queremos llegar a desarrollar un modelo al nivel de chat GPT, necesitamos una máquina como Manastro 5. Sin ella no podríamos. Ahora mismo poder acceder a recursos de esta capacidad es fundamental. Hay que pensar que en los últimos 2-3 años la investigación de inteligencia artificial ha estado copada principalmente por las 3 grandes tecnológicas que tienen acceso a grandes recursos de computación y que son las únicas que se han podido permitir el lujo de entrenar grandes modelos de IA también con grandes volúmenes de datos. Esto ha hecho que estos modelos sean principalmente privados, que no se sigan los estándares científicos que podríamos esperar de este tipo de investigación y que no existan alternativas abiertas al público general. Tener máquinas como Manastro 5 nos permite a nosotros, desde la investigación pública, escalar experimentación a nivel de estas grandes empresas y generar modelos que pueden llegar a competir con los suyos. Los modelos que estamos entrenando de lenguaje natural para procesar datos de salud creemos que van a ser de gran utilidad para la educación médica, para el acceso a la información médica, no solo en España y para estudiantes, sino también para países que no tengan acceso a expertos en el campo médico y de esta manera reducir los costes y la accesibilidad de la formación médica de cara al futuro. Es un modelo de lenguaje natural, un modelo estilo ChatGPT, pero que simplemente es súper especialista en el campo médico. Muy poquita gente se está centrando en las limitaciones y en comprender los límites reales de la IA. Y es muy importante que la gente entienda hasta dónde puede llegar la falta de comprensión que tienen estos modelos de los datos que procesan. De hecho, una de nuestras principales funciones es dedicarnos a explicar a la gente hasta dónde puede llegar la IA y dónde va a fallar, y dónde hay que poner el humano para que cuando la IA falle el sistema no colapse. Si son aplicaciones críticas que afectan a los derechos o a la vida de las personas, siempre tendrá que haber una supervisión humana, por lo menos con el tipo de arquitecturas y de redes neuronales que estamos usando ahora. Si hay un cambio de paradigma en el futuro, quién lo sabe, pero por ahora los humanos no se van a ningún lado. ¡Gracias!